Empezamos a mostrar imágenes de la agrupación musical Imperio Bahiano, edición 2015. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Andrea Carolina Torres y soy de Imperio Bahiano. ¿Qué tema presentan este año? Imperio este año presenta un imperio. Imperio tiene payé. Venimos a mostrar un poco lo que es la cultura de Corrientes, sus mujeres, su música. Así que venimos a enamorar a Corrientes. ¿Hace cuántos años en la comparsa? Este es mi carnaval número 21. Estamos cumpliendo la mayoría de edad en los carnavales. ¿Quién ayudó a confeccionar el traje? Y en el traje mamá, la tía, un poco yo y un par de amigas que me dieron una mano. ¿Cómo estás Imperio este año? Bien, bien. La verdad que muy bien, muy contentos y sobre todo presentando una apuesta que a la gente se prende mucho, como es la cultura de Corrientes, la música correntina, el chamamé. Así que felices, muy felices. ¿Y qué expectativas tienen para esta noche? Para esta noche estamos muy contentos. Estamos iniciando. Hay más gente que otros días. Así que muy, muy contentos y creemos que vamos a contagiar mucha alegría hoy. Bueno, muchas gracias y feliz carnaval. Muchas gracias y feliz carnaval para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.